en esta oportunidad vamos a escuchar al senador leonardo losa quien se ha pronunciado ante la aprobación de la ley que busca anular las elecciones primarias mencionaron que ahora será tratado por la cámara de senadores de acuerdo a los plazos establecidos también el senador losa ha cuestionado al gobierno porque no está manejando bien la economía mencionó que hace tiempo debió cambiar a todos sus ministros para que mejore su gestión pero estos ministros incapaces hasta el día de hoy no han solucionado nada mencionó que hoy el bloqueo es total bolivia está paralizado hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota bueno muchas gracias muy buenos días como siempre una alegría estar sentado al lado de nuestros compañeros de la prensa evidentemente tenemos información de que hoy en horas de la madrugada desde ayer los hermanos diputados diputadas nos informan que han aprobado ese proyecto de ley para anular las elecciones primarias con más de dos tercios seguramente va a cumplir el procedimiento no sé si habrá ya lo habrán remitido a la presidencia del senado nosotros son como corresponde como cualquier otra ley en base al procedimiento de los plazos que establece el reglamento en su debido tiempo seguramente la directiva del senado agendará y ahí en ese interín seguramente vamos a tener reuniones de bancada del más y psp particularmente para tomar una decisión pero estoy seguro en base al procedimiento de los plazos que que nos corresponde a nosotros se verá el tratamiento de este anteproyecto de ley que se ha considerado su aprobación en diputados sin embargo ahora pueden ser abiertas hace meses atrás algunas organizaciones políticas como comunidad ciudadana han presentado pues no de manera pública inclusive un proyecto anteproyecto de ley de elecciones primarias abiertas no sé si eso está en comisión de senadores así que todo eso se evaluará todo eso se analizará y oportunamente seguramente la presidencia del senado considerará su poner en agenda esa ley no darse bancada diputados ha rechazado suspender las primarias pues consideran que es afectar la democratización de los partidos políticos esta postura se repite en senado bueno todavía nosotros siempre yo siento considero que hay que avanzar con la democracia democratización interna de las organizaciones políticas que manera de manera formal respetuosa en base a la norma aprendamos a elegir quienes van a ser nuestros candidatos de cada organización política a las elecciones generales de nuestro país considero que son espacios que poco a poco en nuestro país como al igual que en otros países de la región debe profundizarse para que no exista ningún problema para fortalecer las democracias internas en cada organización política considero que va a haber todavía debate al interior del senado tanto en las bancadas y por supuesto en el pleno ¿por qué ha variado la postura de Evo Morales que al principio rechazaba que las elecciones primarias sean abiertas? bueno las organizaciones políticas las representaciones o los representantes de cada organización política estoy segurísimo siempre están en constante evaluación siempre están en constante debate de acuerdo a la coyuntura que pasa en nuestro país y seguramente en base a esa circunstancia considero que no es solo la versión de Evo como persona seguramente es es conclusión de varios reuniones o debates con sectores sociales particularmente al interior de la fuerza política la primera fuerza política del país que es el más especial ¿se nos recuerda la correlación de fuerzas del senado? ¿hay la posibilidad de editar su aprobación? considero que sí pero sin embargo se harán los debates que corresponden en cada fuerza política en las tres fuerzas políticas que estamos en el senado y de acuerdo a eso el pleno nosotros siempre hemos nos hemos sometido a lo que se pueda el que obtiene obtiene mayor apoyo pues se viabiliza o se desechace entonces coserá la misma suerte ¿en qué caso se va a convocar que se suspenda en las primarias? ¿en qué caso particular usted está a favor de suspender primarias? sea que sea la decisión de las tres fuerzas políticas uno puede tener su criterio particular personal pero sin embargo somos autoridades nacionales siempre hay que basarnos en lo que se puede decir en el pleno en este caso como ya se decidió decidió el diputado que se decida que se despete la decisión que se vaya a tomar en senadores el viceministro Gustavo Torrico dice que Evo Morales está inhabilitado y que utiliza las primarias para legitimarse tal como lo hizo en 2018 ¿quién es Gustavo Torrico? ¿es órgano electoral? ¿es presidente del órgano electoral? ¿es el que maneja la justicia? ¿es magistrado? ¿quién es el señor? ¿ese señor en lugar de estar emitiendo criterios que nada le corresponde a él que vaya a apagar incendios en Santa Cruz que vaya a resolver los problemas de los hermanos de San Julián que hace día están bloqueando que sus colegas ministros se han hecho expulsar tres obras públicas medio ambiente y aguas y desarrollo si no me equivoco se han hecho expulsar yo siento que estos viceministros están no están trabajando por el país más están involucrados en temas políticos que no les corresponden ¿quién es él para inhabilitar la Evo Morales? ¿qué me diga? ¿qué es órgano electoral? ¿un juez fiscal? ¿qué magistrado? ¿qué prorrogado? ¿qué es al final? el que se dedique a su trabajo no amerita que emita criterios ni siquiera están podiendo administrar este país nuestro país se está hundiendo se está entrando al hoyo que no vamos a poder salir y estos viceministros están más dedicados en cómo destruir al MAS en cómo atacar al Evo en habilitar la Evo oye por favor dedíquense a trabajar por el pueblo y dejen en paz a Evo Morales y al instrumento político y al movimiento campesino bueno evidentemente teníamos convocatoria en realidad para las 8 de la mañana de hoy seguramente por la tardanza en la sesión de diputados se ha pospuesto o se ha detresado para las 2 de la tarde no sé si surtirá yo tengo mis dudas pero presentará el informe las comisiones mixtas al pleno de la asamblea no sólo este tema que faltan hay ausencias sino en realidad el informe completo en base a eso estoy seguro también la propia comisión tendrá el planteamiento jurídico técnico legislativo para subsanar esa circunstancia y el pleno tomará las decisiones que correspondan ¿aceptaría usted el senador una propuesta que surge de ampliar un plazo corto para que se presenten los jurantes en los departamentos donde se fallece se puede aceptar no todo por por porque por el país por transparentar un buen trabajo pero sin embargo considero que se calco será siempre una decisión del pleno de la asamblea no puede ser una decisión particular de ninguna organización política o criterio de algún senador o diputado sino siempre tiene que ser en base al pleno y pensando en la justicia y en el pueblo urbano ¿existe confianza pero en el proceso que se ha ido a cabo no mira cuántos meses estamos no sé más de un año creo con esto ya de todo lado se intentó perjudicar de adentro y afuera desde el gobierno desde afuera ha pasado momentos muy críticos este tema de elección a autoridades judiciales en nuestro país y pareciera que al final alguien se le ocurrió parece que han evaluado les conviene que hayan autoridades se han dado cuenta que les conviene entonces están un poco acelerando yo veo pero sin embargo considero que aunque tardío tiene que responderse al pueblo boliviano como corresponde señor usted con la escasez de 10 la señora boliviana presidente de YFPV y de algunas autoridades ¿qué debería pasar a esto? bueno un poquito generalizando este tema para llegar a ese punto nuestro país hace meses más de un año casi dos años y más tiene problemas de dólares nuestro país tiene grandes problemas como nunca ni en gobiernos de señor Mesa de la propia dictadura de la Añez de Hugo Banzer de Tutto de Goni en esos tiempos existía dólar también existía combustible no había esta circunstancia seguramente muchos de nosotros jóvenes hemos presenciado esos gobiernos neoliberales que había dólar y había combustible en nuestro país aunque caro algunos decían pero había dólar pero ahora no hay dólar ni hay combustible acusan a los bloqueos no los bloqueos el peor bloqueo que tiene nuestro país es la falta de combustible en este momento quien es el autor para eso es el gobierno nosotros hace dos tres años atrás habíamos planteado al señor presidente Lucho cuando todavía teníamos alguna relación inclusive de que mejore su gabinete de que haga cambios en su gabinete pero lamentablemente no sé a qué se afesan será el interés político será el interés económico o familiar lamentablemente no se han hecho los cambios en los ministerios adecuados ahora el país se hunde el país se destroza y el gobierno pretende decirnos ah hemos creo hemos armado una comisión no sé qué especial para salvar es mentira no lo van a salvar pero considero que en este momento el gobierno debe dar señales si hubiera funcionado bien los ministros o el gabinete o el equipo del presidente no hubiéramos tenido este problema hay este problema porque los ministros no sirven hace mucho tiempo debió haber cambiado hay ministerios estratégicos políticos técnicos para el funcionamiento de nuestro país pero ninguno de ellos no funciona entonces mil antes el señor presidente del estado debió haber hecho los cambios no ahora pero ahora también no es tarde ya debería dar una señal de cambio de decisiones concretas y políticas este gobierno cambiando a los ministros los ministros no tienen ya autoridad ya no tienen credibilidad ya no tienen capacidad ante la sociedad boliviana para resolver nuestros problemas por eso yo decía de San Julián en vez de resolver los problemas que aqueja tanto asfalto caminos biodiesel y combustible y otros temas que tiene ese sector van tres ministros y no tienen capacidad de resolver se hacen votar se hacen expulsar entonces hay ese tipo de ministros incapaces de ayudar a resolver al gobierno del señor Luis Arce entonces yo en realidad no estoy de acuerdo con ningún ministro o ministro que le acompaña al señor presidente Luis Arce bueno en realidad si somos sinceros el país está casi paralizado está paralizado nuestro país no hay transitabilidad a Oruro ni a Cochabamba ni a Santa Cruz hay todavía sectores que están anunciando yo con mucha preocupación ayer escuchaba al señor presidente del estado decirlo no es necesario afectar al pueblo si quieren acortar el mandato creo así decía el presidente del estado creo que son declaraciones totalmente infantiles inoportunas y inadecuadas nadie le dijo al señor presidente no sé quién lo está chismoseando feo y mal al señor presidente del estado que quieren acortarle el mandato algunos sectores plantearon si no hay capacidad en este gobierno podríamos debatir adelantar las elecciones pero no es igual que acortar el mandato se puede interpretar de distinta manera pero el presidente como no sé qué al estilo infantil hace emite esa declaración en lugar de tomar decisiones para resolver los problemas de nuestro país entonces veo día que día no llega a 10 él no llega gasolina ayer yo estaba en desaguadero me he paseado surtidor por surtidor no